Con las actividades del fin de semana, la doctora Ángela Pozo sigue incontenible. Viernes, en el restaurante Don Nelson de Esperanza. Sábado, en el Club de Leones en Mao. Y el lunes, en el Cesarina de Laguna Salada, la doctora Pozo se apoderó de la percepción, del comentario, del ánimo de la gente. Fiel a su presidente, sigue la mujer del pueblo, doctora Pozo, diputada, 2016-2020. Ángela Pozo está en la boleta, como diputada, otra vez. Por lealtad al presidente Danilo Medina, y por la invitación, para que el día viviente, el día de hoy. La doctora de todos y de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!